El presidente Alan Rodríguez encabezó la primera reunión de la Instancia de Jefes de Bloque del presente año, en la cual se alcanzaron consensos respecto al quehacer parlamentario y la agenda legislativa. En esta ocasión, el jefe de legislativo dio lectura a los oficios que establecen la jefatura y subjefatura de cada bloque que integra la instancia. Posteriormente, se definió que las sesiones plenarias se celebrarán los martes a las 14 horas y los jueves a las 10 horas, mientras que la Instancia de Jefes de Bloque continuará sesionando los lunes a las 12 horas. Además, se aprobó el proyecto de orden del día para la primera sesión ordinaria que se llevará a cabo este martes, en la cual se hará la convocatoria para optar al cargo de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Se interpelará al ministro de Gobernación, Hendry Reyes, y se conocerá la distribución de las comisiones de trabajo para el presente año. Para el jueves, se tiene previsto elegir a las autoridades de Conamigua, reanudar la interpelación al titular de Gobernación, y en ambas sesiones se ha incluido la elección de magistrados de Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, así como de la Corte Suprema de Justicia. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.